Hola mi amor Vamos a hacer un poquito de música Por supuesto Suena la noche Y así es Que el show volvido En la mano De los seres vivos del sur Suena, suena, suena Y dice Mi sueño, mi amor 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 Mi solera De mi amor Viviré Ciencias de este amor Mi amor Mi amor Cuídense Cuídense Trabajados Tu Nos SERES Cuídense Más Cuídense Cuídense Trabajamos Mi amor Speaker 2 Cuídense 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 ¡Ay, mujer! ¡Vengan como tu tiempo! ¡En tu asesimiento! ¡Y yo! ¡Y yo no me he hecho una razón! ¡Los voy a tus pasos, ahora soy! ¡Y yo no me he hecho el sueño! ¡Y yo no me he hecho el sueño! ¡Y suena, 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 suena! ¡Y yo no me he hecho el sueño! 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 Amén. 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 Antes de irte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero perderte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. Dime que no te voy a caer, no te voy a sentir que soy un triste, pues todo me ha ganado. Dime que no te voy a caer, no te voy a sentir que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero perderte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. Dime que no te voy a caer, no te voy a caer, no te voy a sentir que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero perderte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero perderte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero perderte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero perderte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero perderte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero perderte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. No quiero perderte, quiero decirte que soy un triste, pues todo me ha ganado. Y por eso, mi amor, mi lado, mi amo, para mi casilla. Por el mundo, mi vida, mi amor, la noche, mi vida, mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!